¡Vamos! ¡Vamos, corneta! ¿Qué vamos a hacer, Sergio? ¡Eso es Sergio! ¡Vamos, corneta! 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 ¡Ancestral! ¡Vamos, corneta! ¡Varones menores! ¡Varones! 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 ¡Ay! ¡Eso! ¡Varones! 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 Seguimos bailando, eso, 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 vamos, 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 se entera, seguimos bailando. Aquí ya lo han robado, están moviéndose, pobre, pobre, no lo han robado, ya no lo tienen. Mientras pase, amanece, para su tacho. Mientras pase, amanece, 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 amanece. El trago, el anaxe, el trago, implica que esta noche deben estar todos celebrando el Santiago. Mientras pase, amanece, amanece, amanece. Ahí está, salió, canta, los hijos de nunca, cerro más alto de todo, el patón del pueblo de Andamarca. Mientras pase, amanece, 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 amanece. Mientras pase, amanece, 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 amanece. Mientras pase, amanece, 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 amanece. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!